bueno chicos bienvenidos a este nuevo gameplay sean bienvenidos a pichicos y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy pero muy muy serio por así decirlo chicos ya que se han filtrado noticias que seguramente ya han visto en el título la miniatura pues así es chicos aparentemente aparentemente roblox va a tomar medidas con los juegos con los juegos que son tipo tipos terrores tipo violento cosas de juegos que son digamos que no están hechos para para este personas menores de edad no o sea no no menores sino menores de 13 vale de 3 de 13 hacia abajo aparentemente y díganme chicos en los comentarios ustedes qué opinan al respecto y ahora le hablo de las medidas vale así que como dije esto deja tu uy 15 uy uy este personaje esto deja tu like comparte suscríbete si te gusta tipo de información y tengo este tipo de contenido compártelo con tus amigos para que la más gente se entere y les pregunto chicos ustedes qué tipo de juegos para ustedes serían los que no puede ser pues no podría ser jugado por este menores de 3 a ver díganme chicos quiero quiero que me digan en los comentarios a ver uno de los juegos que puedes ver yo también lo voy a dar chicos uno de los juegos que está destinado estos son los juegos de terror juegos de horror juegos de miedo chicos como por ejemplo pig y pig es un juego de terror cierto y hay otro tipo de juegos así como mimic también que es un juego tipo así este para que te da mucho miedo vale y hay muchos más pero 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 ojo chicos esto no es solamente para todos los juegos se vende para algunos por ejemplo a 2 me no pasaría nada con adobe porque adobe vende ser un juego este family friendly como para todos vale otro juego chicos dime qué juego más podría ser considerado un juego no acto para todos vale qué juego por ejemplo yo podría yo yo normalmente podría jugar este pili porque yo tengo problemas porque mi cuenta es más es más más grande vale pero hay otros juegos que no son considerados tal vez un algunos shooter como pistolas con matar gente cosas y sea considerado y bueno y qué pasará con esto cómo va a ser estos chicos pues resulta ser que este esta noticia lo que lo que haría era los que tienen su cuenta que son este menos vale de menor edad no les permitiría jugar los juegos los cuales están a cómic hasta poquito los juegos los cuales están acostumbrados a jugar normalmente vale ese vendría a ser la restricción a qué me refiero si esto llega a ser suerte y suerte es cierto yo estoy en un 50 por ciento seguro que sí y un 50 por ciento que posiblemente no vale pero si esto y vendría a ser cierto en teoría aquellas personas que este aquellas personas que son este menores este no podrían entrar a jugar piggy o otros juegos que tengan mucha violencia y dime los comentarios tú estás de acuerdo con este tipo de medida que podría estar tomando roblox al respecto yo la verdad y por una parte sí porque creo que siempre bueno es proteger el tipo de contenidos y por otra parte no porque le quitaría de diversión a muchas personas vale pero bueno para más información chicos vamos a este al twitter para que más o menos ustedes vean lo que está público se está publicando vale así que chicos en estos momentos como dije y les recomiendo compartan esta información compartan esto que es es yo estoy un 50 por ciento chico no no la asegura 100% tiene un 50 por ciento un 50 por ciento estoy creyendo esto y un 50 por ciento no vale por las medidas que toma roblox normalmente pues creo que un 50 por ciento podría estar cierto esto y otra no así que chicos vamos al twitter y veamos bien de lo que trata vale chico y hola como estas amigas me estás a las como están nuevos chicos en el twitter bueno chicos nos encontramos aquí en el twitter y nos vamos directamente aquí a piqui news ustedes saben que pini nos trae mucha información de piqui y mucha información de algunas cosas y nunca en el digamos un 99 por ciento de los casos nunca ha mentido en sus publicaciones vale yo tengo traducido el español bueno lo traduzco lo pongo en inglés vale porque es un una página de twitter e inglés y lo cual tiene mucha veracidad las cosas que trae vale pero 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 chicos bajando un poco que vamos a ver la el apartado donde les estoy comentando esto porque justamente yo vi esto hace bueno esto fue el 18 de abril vale ayer y recién lo he visto el día de hoy y dice lo siguiente atento dice miren atentos esto exactamente dice acá calificación de contenido se considera se se considerará piqui como un juego de terror y sólo se permitirá a los adolescentes mayores a 13 dice acá en caso de que no lo supieras roblox está trabajando en las clasificaciones de contenido de juego repito en caso que nos dice con esto de las clasificación de contenido como comenté hace rato la clasificación de contenido es la separación de los adolescentes mayores a menores a que me refiero que si roblox es considerado es considerado para mayores adolescentes más 13 este juego no les permitiría entrar a los que son menos 13 chicos porque porque roblox lo consideraría como que este juego podría influenciar no sé este fue un poco dañino nos de este ser malo para esa edad posiblemente vale y no solamente sería eso sí sí pro lo clasifica solamente los de terror o juegos así de violencia abrir habría muchos juegos que los que tienen menos no van a poder entrar chicos este es un tema muy pero muy muy este digamos muy peligroso por así decirlo porque va a haber mucha gente que se va a quejar seguramente en el chat ahora se están quejando ustedes que no les gusta esta idea que está tomando roblox pero sabe cómo es roblox que siempre quiere proteger a la mayoría de usuarios dependiendo de su edad y muchos de ellos pero como sabes este queda tengo el consejo como se como se sabe es como no pues curiosamente como si tú te vas a tu perfil de roblox o perfil o no sé vale si te vas a tu perfil de roblox como dije chicos curiosamente encontraremos lo siguiente vale en nuestro perfil de roblox encontraremos que si nos vamos a una esquina podemos ver aquí en la esquina chicos un este un cosito que dice 13 más vale lo que son 13 más son aquellas este somos aquellos que podemos tener acceso a varios contenidos podemos tener acceso mejor dicho más acceso a diferentes tipos de cosas como por así decirlo escriben unos juegos podemos escribir números en el en el chat no nos censuran tanto en cambio los que son menos no tienen este esta posibilidad vale y bueno quiero que me digas en los comentarios que estás de acuerdo con esto no te gusta la idea que está haciendo roblox o si tienes una información dime en los comentarios también y sobre todo chicos les recomiendo que vayan este a que difundan esta noticia porque la verdad es una noticia muy muy controversial por así decirlo ya que no sabemos exactamente qué va a pasar cuando esto se aplique si es que esto se aplica que creen que pase chicos pero chicos dime en los comentarios estás de acuerdo que rolox tome esta medida si llega a ser cierto más seguro que posiblemente llega a ser cierto está de acuerdo que rolox llega a tomar esta medida no estás de acuerdo que lo que opinas piensas que está mal piensas que está bien seguramente va a haber muchos que ya son este más grandes van así sabes que si está muy bien que estos rolos tome esto porque así protege a varios de sus este usuario y muchos seguramente lo que son más pequeños van a decir que no que quiero cuarto los juegos que me gusta la juego de terror que me gusta la juego así de violencia pero como dije chicos esta es una medida que rolos más seguro que tome vale no sé cómo va a ir es algo que me ha tomado por sorpresa pero ojalá ojalá que si lo toma no afecta a piggie porque se yó y poquete están así bugeados porque están todos bugeados porque estaría no estaría tan genial que este juego de piggie mucha gente se lo pierda la hermosa historia que tiene piggie mucha gente se lo pierda y sobre todo los que son fan cuántos son fan de piggie chicos si eres fan de piggie ahora comparte este vídeo vale que es muy importante compartes compartas esta información y ojalá ojalá yo sinceramente espero que esta medida no se tome al 100% así o que por así decirlo piggie o bueno piggie no nos ha afectado pero y es un juego de terror y similitud no está a punto de hacer mucho más violento piggie porque recuerda que me dijo que piggie iba a cambiar de una manera que iba a dar iba a ser mucho más terrorífica pues más seguro que este nuevo reglamento esta nueva opción que está este por tomar este por poner roblox si le afecte a piggie porque ahora dar va a dar a más miedo y cosas así pero bueno pero bueno dicho esto chicos espero ver sus comentarios sus opiniones es que lo que piensan está bien o está mal como dije al principio pero bueno yo ya dije mi opinión espero les haya gustado no deja tu like comparte suscríbete y chico porque se bugean me porque todos los votos están muy a díganme alguien sabe por qué pasa esto porque están así como que me la pasa porque está bien más en nada bueno chicos así espero les haya gustado no deja tu like comparte suscríbete activa la campanita e invita a sus amigos difunde esta noticia y si saben algo del tema por favor escriban en los comentarios para darle corazoncitos a aquellos que saben el tema y saben más de esta información que aún no lo sé por completo pero chicos nos vemos en el siguiente gameplay chicos chau chau chau